...commentario político de Cristian Hoodbalker. Adelante Cristian. Gracias Mónica, Pedro, amigos, muy buenas noches. Arrancamos el comentario político y claro, el tema de la semana, entre varios en verdad, pero claro, fue la novedad respecto a la salida de Alberto Fujimori de prisión por el indulto humanitario que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski allá en el año 2017. A ver, mucho se ha mencionado, ¿no? Pero, a ver, mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con el tema del indulto Alberto Fujimori, pero sin embargo sí creo que las observaciones de la Corte tienen algo de asidero. Por ende, me parece que el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte, ha hecho bien finalmente en otorgarle la libertad cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional y diciendo que sin una medida cautelar oficial y no un comunicado del presidente de la Corte, como fue la que se conoció el día martes, han decidido otorgarle finalmente la libertad a Alberto Fujimori. Pero habría que ser tonto y sí habría que finalmente estar, digamos, yendo en contra de los tratados internacionales que ha firmado el Estado peruano si esta solución del gobierno de Dina Boluarte, del Ejecutivo, no iría en la línea de decir, bueno, yo también voy a tener que defender la posición que he decidido y es darle el indulto humanitario y liberar a Alberto Fujimori. Por lo tanto, lo que no puede hacer es hacerse loco y esperar que esto llegue a la OEA y finalmente diga que el Perú está incumpliendo el tratado. Tiene que presentarse ante la Corte y sustentar y argumentar, es cierto, ya con el hecho consumado de la libertad de Alberto Fujimori, pero tiene que dar esa batalla legal que, como yo he venido diciendo, también tiene algo de política e ideológica, porque desgraciadamente, yo lo siento así, en los últimos años, la Corte y la Comisión, el sistema interamericano de derechos humanos, desgraciadamente ha sido secuestrado por una ideología. Y, a ver si me entienden, cuando una ideología, ¿ok?, secuestra un sistema interamericano, pierden absolutamente todos. Pierden los que legítimamente son resarcidos por el sistema interamericano de derechos humanos porque pierden legitimidad ese sistema de derechos humanos. Y sería lo mismo si es que el sistema estuviese tomado no por una izquierda, digamos, no ideologizada, que quiere utilizar la Corte y la Comisión para llevar adelante sus agendas, como también si estuviese tomado por grupos, si se quiere, de derecha. Entonces, no tiene que ver con un lado u otro, simplemente tiene que ver con que, de alguna manera, hay gente ideologizada con una agenda propia que se ha tomado y los países que no comparten esta agenda vienen simplemente con la cantaleta que estamos escuchando aquí en Perú. Salgámonos del sistema interamericano de derechos humanos. No, 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 no. No hay que salirse, sino justamente dar la pelea política, dar la batalla diplomática y desideologizar. La gente me dice, todo el mundo es ideologizado. La gente sabe a qué me, a bien, a qué me refiero cuando hablo de esta ideologización. Hablo de un bando, hablo de un sesgo, porque todo el mundo tiene ideología, pero justamente cuando uno está en un sistema interamericano de derechos humanos, no deja que ese sesgo ideológico vaya más allá de lo que tiene que fallar en base a los derechos humanos y a los tratados y a lo que dicen las leyes nacionales e internacionales. Entonces, para mí eso es fundamental, pero repito, el gobierno ya tomó una decisión, nos guste o no nos guste, y tiene que ahora terminar de legitimar, si se quiere, el indulto a Alberto Fujimori, cosa que no hizo PPK en su momento, haciendo una defensa con buenos argumentos en la Corte Interamericana. Por ejemplo, que nunca fue sentenciado por lesa humanidad Alberto Fujimori. Por ejemplo, que en el tema de la reparación civil, hemos tenido a tres terroristas de Sendero Luminoso, del MRTA, que también han sido liberados, han salido del país y no han pagado un mango de su reparación civil. Y si no quiere pedir perdón, habrán también otros casos que finalmente no han pedido perdón. Porque si nos ponemos en ese plan de que no es el derecho humano de Alberto Fujimori, sino el que se invoca es el derecho de las víctimas, uno podría también plantear cómo se atreve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a acoger un pedido del terrorista Víctor Polay Campos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas de Víctor Polay Campos, que no quieren, pues, o no le parece finalmente, que se cumplan los derechos humanos respecto de Víctor Polay. Los tenemos que hacer los locos. Y Alberto Fujimori también tiene su derecho humano, es mayor de edad, etcétera, todo lo que finalmente se planteó en ese indulto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski. Pero repito, el Ejecutivo no se puede hacer el loco, simplemente lo liberó, sino que esto tiene que conllevar una responsabilidad de ir a la Corte Interamericana y sustentar, con lo que acabo de decir hace instantes, entre otras razones, por qué el Estado peruano finalmente ha decidido acatar el indulto otorgado por PPK en el 2017 y dejar a Alberto Fujimori libre. Esto va de la mano con el tema que seguramente se irá viendo en el caso Pativilca, que hay que decirlo también, sí fue ampliado, si se quiere, por la Corte Suprema de Chile, por lo cual es completamente ilegal que se le haya abierto este nuevo caso. ¿A dónde llevará? No lo sabremos. Pero repito, importantísimo que el Estado peruano simplemente lo haya liberado por fallo del TC, sino que vaya a la Corte a interpelar. Y no seamos un paria, pues, internacional. Hay que dar la pelea con argumentos y decir por qué. Por qué ha decidido el TC y por ende el Estado peruano darle la libertad a Alberto Fujimori.